¿Picoteo y colación son lo mismo? El picoteo tiende a ser individual e improvisado. ¿Esto qué significa? De que, por ejemplo, es desatado por ansiedad, aburrimiento, ocio. ¿Y por qué digo que es individual e improvisado? Porque generalmente, cuando hacemos una comida principal, por ejemplo, un almuerzo, el almuerzo tiene un pienso detrás y además solemos comer con otras personas. En cambio, en el picoteo no. Por ejemplo, el picoteo llama a consumir alimentos ricos en grasas, azúcares y sodio. En ellos podemos decir las típicas golosinas, galletitas, productos de pastelería, de bizcochería, también pueden ser papas chips o bebidas azucaradas también. ¿Cuándo hacemos el famoso picoteo? Bueno, cuando estamos frente a la computadora, que puede ser trabajando, estudiando, también puede ser cuando estamos conduciendo el coche, luego cuando estamos mirando televisión y por último también cuando vamos viajando en el ómnibus. Y lo que pasa con este picoteo es que en realidad no tenemos un control de lo que estamos comiendo y tampoco es algo saludable. En cambio, tenemos lo que es la colación. Y la colación sí es programada. Por ejemplo, puede ser a media mañana o media tarde. ¿Y cuál es la función? La función es no llegar con mucha hambre a lo que son las comidas principales. Va a evitar que arrasemos con todo cuando vayamos a hacer la comida principal y también que unamos lo que es un picoteo previo a la comida principal. ¿Y por qué les dije que la colación es programada? Sí, porque tiene que cumplir con estas tres preguntas. De antemano tenemos que saber qué y ahí vamos a tener que optar por algo saludable. La segunda pregunta es cuándo, o sea que tenemos que establecer un horario para las colaciones. Y la tercera pregunta es cuánto, tenemos que establecer las cantidades.